El 16º aniversario de la independencia de Chota, nuestras autoridades con el superfecto a la cabeza ya están en la pista de desfile para hacer llegar su saludo. Con diversas actividades cívicas y culturales, Chota celebró sus 196 años de independencia española. Abundantes investigaciones escritas acerca del accionar de este histórico ancestral terruño señalan que la provincia de Chota es una de las provincias que logró independizarse del yugo español seis meses antes que el general don José de San Martín anunciara la independencia del Perú. Durante el festejo promovido por la municipalidad provincial participaron diversas instituciones públicas y privadas. Los chotanos siempre estuvieron y están participando en los acontecimientos de talla nacional. Su aporte a la independencia de nuestro país jamás estuvo ajena y menos miraron con desaire lo que ocurría en todos los pueblos durante el proceso de independencia. Es así que los chotanos de entonces, encabezados por el alcalde don Inocencio Constanchillón, no solo declararon con coraje, dignidad y honor a la independencia de Chota, sino además contribuyeron a la independencia de Jaén que surgió el 4 de junio de 1821. En esta fecha especial las autoridades llamaron a la unidad para lograr el desarrollo de la provincia. Señor químico farmacéutico Saúl Rimara Cinta Ríos, el director de la unidad desconcentrada de este organismo.